¿Estamos en vivo? No. Listo, 5, 4, 3, 2, 7 de la noche, Chigli. ¿Dónde estamos? Hola a todos, muy pero muy buena noche. Nos encontramos nada más y nada menos que en el Hotel La Luna, en la autopista Sur con 13, número 01. Bueno, les vamos a contar todos los pormenores de lo que ocurrió en el encuentro América vs. Junior, que por cierto, ganó América muy bien. Ganó América 4 goles por 1. ¿Usted quiere toda la información? Pues bueno, escúchanos mañana en la emisión del martes a las 9 de la noche en el canal VIP 931 de Claros Televisión. Acompáñenme. Hotel La Luna de la ciudad de Cali. Un lugar espectacular, ustedes también pueden ver el canal. y aprovechar tu tiempo libre. Y hay unas piscinas espectaculares. Con medidas profesionales. Aquí estamos, todo el equipo de Furia Roja TV, preparándonos para esta gran emisión. El programa Furia Roja TV. No te lo pierdas. Listo. ¿Mole? Listo. ¿Para qué hora? ¿Para qué hora? ¿De qué hora? ¿De qué hora? Muchísimas. Sí, sí. Gracias. 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 No. Listo, este es el backstage, 7 de la noche Vamos con Shirley Shirley especializa para la grabación de nuestro programa Amiga ¿Cómo se prepara con Shirley en el estudio? Todo, todo en el sitio, me va a contar Bueno, aquí nos estamos preparando ya para empezar nuestra emisión Que por cierto tenemos muchas noticias, noticias supremamente interesantes Noticias donde tenemos que hablar obviamente de lo que vimos en el partido América vs Junior, un partido interesante Un partido donde el América sube a aprovechar la ventaja que tenía ¿La ventaja cuál era? Pues que sabemos también que Junior no jugó con la titular Es decir, con el equipo principal Pero de todas maneras América hizo lo que tenía que hacer Y era ganar y jugar con efectividad Y lo ha logrado Y es cuestión de pan de uno, ¿no? Que los de Furia Roja siempre Cuando vamos a algún sitio donde vamos a estar en nuestra emisión Siempre comemos Nos gusta mucho comer Y a mí que me fascina Eso, degustar Gracias productor Degustar Y a nosotros que nos gusta comer tanto Y aquí tenemos a todo el equipo Aquí tenemos a todo el equipo de Furia Roja TV Tenemos en las luces A mi queridísima Stefi Aquí está Tenemos allá Nuestro camarógrafo Julián Y nuestro director Que no le gusta que le digamos director Pero es nuestro director Nuestro director JJ El Tigre Morales Ahora ya estamos con Mateito Y Mi productor Nelson Sánchez Y por cierto Vamos a degustar Unos ricos y deliciosos platos tradicionales Pan de bonito Empanada Gaseosita Delicioso Listo Muy bien Nos ponemos a la grabación Siete y dos de la noche A los que les gusta el deporte Aquí están invitados A que tomen las clases de natación En la escuela Con los diferentes profesores Ya dentro de poco Estefanía también va a hacer uso De la piscina Con Shirley Muchas gracias Estefanía baja acá atrás Hazte más acá Esto para que la Piscina para gusto Para niño Piscina olímpica Semio olímpica A semi Semio olímpica A Perfecto Semi olímpica Perfecto Listo Este cable está buenísimo Un cable ¿Combra este cable? Está bueno Un cable Ahí ¿Cómo estamos? Me siento como muy oscuro Me siento que vemos Como huella digital Si está Figuera ¿Puede ir más cerca? Sí ¿Más cerca de Shirley? Ahí 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 estamos bien Hola, hola, hola Entre más cerca Menos abarca Bueno Ahí estamos bien Ahí está de Audi Bien ¿Cómo vas a Shirley ahí? Perfecto Listo ¿Sí o no? Estefanía Un poquitico más atrás Cuidado Cuidado Te va el cuerpo atrás Eso Así senta ¿Listos? Si se va a mover de ahí Avisa a la mami ¿Listos? Bueno Listo Va Listo 5 4 3 Hola ¿Qué tal? Un saludo para todos Aquí comienza Furia Roja TV El programa 100% De la América Para hinchas de verdad Como cada martes En Claro Televisión 9 de la noche De 9 a 9 y 30 Ahora Colombia A través del canal VIP Frecuencia 931 Hoy con todo nuestro equipo De trabajo Hermanas Damas Estefi Shirley Julián Parra Nelson Sánchez Y con ustedes J.J. Tigre Morales 30 minutos con la mejor información deportiva Todo lo de la América Y lo que está pasando en nuestra liga Shirley, bienvenida Su regreso Como cual de Medellín Bienvenida al programa Furia Roja TV Un abrazo Buenas noches Muy buenas noches mi Jota Buenas noches a todas las personas Fieles Fieles Seguidores Ollentes Y televidentes De Furia Roja TV Y si mi querido Jota Estuve de paseo En la ciudad de Medellín Por cierto Estuve en mi ciudad A favor Lindísima Lindísima está la capital de la montaña Pero hoy abrimos Este programa deportivo Con noticias positivas América Ya ganó Excelente América ganó El día sábado de la noche Cuatro goles por uno De Pascal Guerrera Jr Con una muy buena asistencia Tuvimos más de 21 mil espectadores América dice que 21 Yo creo que había Por lo menos Unas 25 mil personas En San Fernando Una muy buena asistencia Una gran recaudación Y una muy buena presentación De América Lo venimos diciendo Childa Afortunadamente Desde la semana pasada Y hay aspectos positivos De una vez para entrar Con lo bueno de América Y es que América Ganó América jugó Muy bien Se mantiene entre los 8 Con 22 puntos Pero algo clave Childa Para usted Para los televidentes Farías Encontró el equipo Por fin Se demoró un poquito Lo encontró en la fecha 14 y en la 15 Pero lo encontró Sí señor Y ahorita vamos a hablar De eso precisamente Vamos a hablar Del equipo Que encontró Farías Y bueno Vamos a nombrar Ahora vamos a mencionar A este equipo Que ganó Y América Mi querido J No solo gana Sino que gusta Y golea Gana, gusta y golea Las 3G Sí, las 3G Y viene masculino Y muy bien femenino Y muy bien femenino En las 2 Por donde se le mira Por donde se le mira América es octavo En la liga Masculina Y América es líder Con las escarlatas En la liga femenina Vamos a desglosar Voy a entregarle La nómina Ya producción La primera pausa Pero voy a entregarle El 11 titular Que ya conocemos Para desglosarlo Ya con Childa Y con ustedes Los televidentes Para decirles Que América Tiene hoy ¿Cuál es el equipo De América Que encontró ya El venezolano Esa línea César Farías Graterol Castrillón Boca Negra Jason Palacios Y Velasco Los defensores Harold Rivera Jader Quiñones Después el televidente Ofensivo Que andan bien Los 3 Barrios Eber Valencia Está Cristian Barrios Eber Valencia Y Eduard López Que a propósito Falleció Su señor padre El día lunes Un abrazo Para Eduard López Y su familia Están pasando Es un momento Difícil para ellos En la parte anémica Pero realmente Hoy el equipo Tiene un poco De eso vamos a hablar De eso vamos a hablar A continuación En Furia Roja TV Pausa Y ya seguimos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!